Gobierno de México Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INAH que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INAH. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en una emisión más de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Pavel Luna y en esta ocasión contamos con la presencia de la maestra Bertha Hernández, que ella es periodista y es historiadora. Me es grato dirigirme a ustedes para hablar del tema Los Guadalupes. Querida Berta, bienvenida. Querido Pavel, qué gusto estar aquí contigo y un gran saludo a los amigos de Radio INAH. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema, de un aspecto de la guerra de independencia, de la insurgencia, que es, digamos, mucho más sutil. Pero es mucho más sutil porque así tiene que ser. Vamos a hablar de las sociedades secretas y en particular de Los Guadalupes. Yo quisiera que comenzáramos esto, querida Berta, explicando un poquito el germen de estas sociedades secretas, que son las conspiraciones. La Nueva España, sabemos que a principios del siglo XIX, pues es un hervidero de conspiraciones. Entonces yo quisiera que tú nos contaras un poquito, para comenzar, cómo son estas conspiraciones, de qué naturaleza son, qué empuja a los nuevo hispanos a conspirar y qué es lo que sucede cuando se descubren estas conspiraciones. Bueno, sabemos perfectamente que los procesos históricos nunca tienen una sola causa, querido Pavel. Y en este caso son varios los elementos que confluyen en el entorno, en el caldo de cultivo que va a llevar a la proliferación de conspiraciones y también al surgimiento de sociedades secretas interesadas en la causa de la independencia, que ese es un punto muy importante. La segunda mitad del siglo XVIII está llena de papel, de papel en el sentido más básico de la palabra. ¿Por qué? Porque del otro lado del mar vienen a la América Española documentos, libros, papeles, periódiquitos, hojas volantes y un montón de cosas que traen con ello el viento de la ilustración. Una ilustración, vamos a decirlo así, no descafeinada. ¿Por qué? Porque el pensamiento ilustrado que nos viene de España es una ilustración muy peculiar, ¿no? Donde algunas cosas que se ven en la Francia ilustrada no tienen cabida. ¿De qué hablo? Del debate de la igualdad. Del debate que pone en la prueba del ácido el derecho divino del monarca. En España hay monarcas ilustrados, ciertamente, pero no me toquen el derecho divino, ¿no? Entonces, ¿dónde vemos la ilustración? La vemos en la creación de instituciones que pretenden eficientar la administración, la gobernanza de la América Española. La vemos en la creación de instituciones de enseñanza, como el Colegio de Minas, aquí en la Nueva España. Y ves incluso algunas manifestaciones artísticas muy interesantes, como la pintura de castas. Es decir, hay un afán de conocimiento que pretende ordenar, clasificar todo lo que vivimos y cómo somos. Pero es en el sentido de lo más sensible del pensamiento ilustrado, un tanto descafeinada. Por eso también vamos a ver que en esta época la Inquisición agarra un aire muy interesante de persecución de materiales e ideas prohibidas. Su chamba, desde el siglo XVIII, segunda mitad del siglo XVIII, y lo que tiene de existencia en el siglo XIX, está centrada no tanto en perseguir los delitos contra la fe, que es lo que le da origen en sus años en la Europa medieval, y lo que le da vuelo en la América Española. No persigue, no se ocupa en ese momento de perseguir delitos contra la fe. Persigue materiales nacidos del pensamiento ilustrado, que discuten, que traen las ideas de la Francia Ilustrada, del germen del republicanismo, de la igualdad entre los hombres, y lo lanza al otro lado del mar a todos los reinos de la América Española. Y entonces son años de índices, de edictos con prohibición de libros, de censuras, unas censuras que de veras a veces hasta dan risa, ¿no? Hay un ejemplo que me gusta mucho en un edicto inquisitorial de principios del XIX, donde lo que critican y censuran es una comedia, una horita de teatro que se llama El Negro Sensible. Y dice uno, bueno, ¿por qué tendrían que censurar una obra de teatro? Que además no se va a poner en escena, sino que son cosas que la gente compra para leer. Pues peor tantito. Y además hay que dar gracias a que eran tan acuciosos con sus cosas, que hoy día si vamos a los archivos inquisitoriales, ahí dice por qué estaba censurado el Negro Sensible. El Negro Sensible estaba censurado porque contenía proposiciones acerca de la igualdad entre los hombres. Y en un país donde un negro forma parte de esos grupos sociales que son los desamparados, los más miserables, muchas veces objeto de esclavitud, pues dime tú cómo va a ser posible que una obra de teatro donde aparece un negro, pues se hable de que puede ser igual a los hombres, ¿no? Ahorita que tú decías que son ideas de adeberas tan radicales, porque tú dices un poco de este descafeinamiento, ¿son de adeberas ideas tan radicales, tan de avanzada, que provoquen cierto temor entre las autoridades virreinales? Desde luego, desde luego, porque hay que ver qué es lo que está pasando aquí. Tienes una nueva España que no está muy conforme, primero por la estratificación social. El segmento de población que podemos llamar creollo en la época, ya tiene bien clarito que no tiene acceso a las grandes decisiones del reino, sino hasta cierto punto. Sí, cómo no, son funcionarios del ayuntamiento aquí en la Ciudad de México. Sí tienen presencia, son nombrados funcionarios, alcanzan cierto nivel. Pero el destino del reino no se decide aquí, sino del otro lado. Y eso es como cargar una piedra toda la vida, ¿no? O sea, sabes que puedes llegar hasta aquí y hasta aquí te quedas y no hay más. Tienes, por otro lado, la parte económica. Mucha gente de este segmento creollo está profundamente afectado por la crisis de liquidez derivada de la consolidación de vales reales. Y la gente está convencida de que España les cobró y dejó gente en la miseria e hizo que la gente perdiera sus haciendas, sus tierras, etcétera, por financiar su lujoso tren de vida y por financiar sus conflictos militares. Entonces, vuelvo a lo que decíamos al principio, no hay una sola causa, pero es evidente que aquí hay un entorno de inconformidad, hay un entorno de no bonanza económica, hay que recordar que también hay ciclos agrícolas que son coincidentes con esta época previa al estallamiento de la guerra de independencia, donde hay sequías, donde llega a haber casos de hambruna, donde hay escasez de maíz y la vida virreinal tiene muchos casos donde las sequías y la falta de maíz provocan tumultos populares. Entonces, muchas cosas se están juntando en ese momento. Así que todos los papeles, todo lo que llega, pues son como echarle cerillo a una hoguera que es de regular tamaño y que si le sigues echando papel y cerillos y madera y lo que quieras, pues esto va a crecer. Por eso la Inquisición funciona, por eso los mecanismos de qué libros se traen, quien los compra, quien los pide, etc. Es un trabajo muy detallado. Pero del mismo modo que existe esta estructura de vigilancia, también existe la estructura que se brinca o que intenta eludir toda esta forma de censura, de vigilancia, de restricción. Los libros llegan de contrabando, las hojas volantes llegan escondidas en los baúles. Entonces, todo, todo fluye, todo circula y realmente es cosa de muy poco tiempo antes de que los americanos también empiecen a generar sus propias reflexiones. No todo viene de afuera, sino que esa es la influencia. Dicen, ah, mira, pero claro. Y entonces hay quien pueda pensar que la Nueva España vivía aislada y no, la verdad es que no. La verdad es que algunos integrantes de su élite intelectual están metidos en los debates de la época, están interesados en lo que se discute del otro lado del mar y asumen reflexiones y causas acerca de lo que a ellos también les afecta. Es decir, ¿dónde está la soberanía? ¿Cuál es el papel del monarca en estos tiempos? ¿Cuál debe ser la relación del monarca con el pueblo? Y esto a la larga va a empezar a configurar lo que ocurre aquí en camino al movimiento de independencia. De tal manera que, sí, es cierto, es una élite más bien pequeña, pero de que están en la discusión, de que les interesa ir a fondo y demostrar que estas ideas pueden cambiar la vida en la Nueva España y en los otros virreinatos, desde luego que sí. Y entonces se vuelve una élite chiquita, eso es cierto, pero ilustrada y que tiene, digamos, pues yo no tengo claro si cierto poder, pero tiene cierta capacidad de tomar acciones, ¿no? Y es un poco ahí cuando se empiezan a generar estas primeras conspiraciones, ¿no? Claro. Ahora, es también un tema, el cómo las autoridades virreinales, cuando se empiezan a enterar de la existencia de estas conspiraciones, es un hecho que las tienen que atajar, ¿no? ¿Cómo lo van resolviendo? Pues la tienen que ir tocando de oído, no hay de otra, porque es que es una cosa muy interesante la forma en que criollos y españoles, que también son muy poquitos, pero con mucho poder, se articulan, se llevan más o menos bien, se entienden en algunas cosas y en otras no se entienden para nada. Ese es el estado de las cosas a fines del 18 y principios del 19. Y qué es lo que ocurre, ¿quiénes son estos criollos? Son gente del montón, son empresarios, son dueños de haciendas, son políticos, son intelectuales, ¿qué son? Son un poco de todo. Pero además hay que ver que este es un clásico caso del uno nunca sabe para quién trabaja. ¿Por qué? Porque fíjate qué interesante, Pavel, finalmente este segmento de la población criolla también tiene en su momento acceso al capital. Son propietarios y algunos son muy ricos. Son generaciones de estar chambeando, 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 haciendo una riqueza, haciendo un capital. Y llega un momento en que finalmente el afán de grandeza es algo inherente a la condición humana, pues también compran títulos. De tal manera que en la Nueva España hay títulos completamente novohispanos, ganados o bien muy, muy lejanamente por méritos o comprándolos. Y entonces tenemos a los marqueses de Aguayo, los marqueses de Guadalupe, a los condes de Santiago Calimaya, todas estas familias que para principios del 19 es gente, ahora sí que de pedigrí, de abolengo, pero también es gente de mucho dinero. Y es gente que tiene actividad empresarial. Actividad empresarial como lo podía hacer en aquella época, invertir en minas, en comercio, poseían haciendas que producían algunos productos de consumo importante, en fin, de tal manera que tenemos también dentro de eso que llamamos la población criolla, una división social muy interesante. Y ahí tenemos también criollos ilustrados que están en la universidad, que escriben, que publican, de tal manera que los criollos, así en general, por sí mismos, ya son un segmento muy importante de este reino. Es que fíjate, acabas de tocar un punto que es bien importante, ¿no? Es gente que tiene cierto peso económico y cierto peso político. Y entonces empiezan a buscar maneras de incidir sobre la política no hispana que no se vean, ¿no? Lo tienen que hacer un poco por debajo de la mesa. Y es ahí donde los tendríamos que empezar a buscar, en las conspiraciones. Claro, claro. Porque esta es una cosa muy interesante. ¿Quiénes son los artífices de las conspiraciones? Vamos a tratar de acotarlo. ¿Quiénes son los que están metidos en conspiraciones en la primera década del siglo XIX? Son criollos. Ok. Pero, ¿qué clase de criollos? ¿Muy ricos? No. ¿Son los criollos más encumbrados del reino? No. ¿Son criollos nobles? Parece que no. ¿Quiénes son? Es este segmento que es la élite ilustrada. La élite intelectual. Y algunos que tienen su dinero, que tienen sus negocios, aunque no son las grandes fortunas criollas del reino. Esos son los primeros que se ponen en movimiento. O los que tienen acceso, hasta cierto nivel, a la vida política. ¿Cuál era el cargo del corredor de Querétaro, don Miguel Domínguez? O sea, tenía un cargo político, administrativo, que quizá era, dada su edad, dadas sus condiciones, quizá sería lo más alto a lo que hubiera podido llegar. Si no hubiera pasado todo lo que pasó, ¿no? Entonces, ¿qué clase de criollos son? Son criollos que tienen manera de hacer cosas. Quizá no lo tienen todo. Digo, a alguien con una gran fortuna, tipo Marqués de Rayas, tipo Marqués de Aguayo, a lo mejor no le costaba nada poner en pie un ejército. Pero no le entran así. Es ese otro escaloncito de la población criolla la que se pone en movimiento. Es un escalón de población donde hay militares, donde hay intelectuales, no solo como los de aquí de la Ciudad de México, que promueven la propuesta autonomista de 1808. Hidalgo es uno de esos intelectuales, quizá no tan ilustrado. Pero es un criollo intelectual. Entonces, estos son los que se están moviendo. Son los militares que también no les gusta saber que van a llegar hasta cierto punto. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el capitán de dragones, Ignacio Allende? Ignacio Allende, mucho antes de 1810, está duro y dale, duro y dale, con que los criollos, con que los españoles, incluso se lleva una reprimenda cuando está acantonado en Jalapa porque pone un letrerito que dice independencia ya, cobardes criollos. Le ponen una buena regañada y ya, tranquilo, quieto. Porque tampoco se trata de una persecución brutal, aparentemente. Digo, la conspiración de 1808 acabó muy mal, con uno o dos muertos, gente encarcelada, etcétera. Y quizá ahí hay un error de apreciación. Quizá la metrópoli, la colonia española, la colonia española, la autoridad virreinal, piensa que con eso es suficiente para tener a la gente tranquila, ya les dimos un susto, y bajará. ¿Bajará? No, no bajó. No bajó. Siguieron buscando los caminos por dónde hacer cosas, por dónde alentar los movimientos, por dónde si se podía financiarlos un poquito, porque, a ver, aquí hay otra cosa que hay que decir y que también tiene que ver con la condición humana que no cambia a pesar de que pasen los años. Los grandes capitales, entonces, como ahora, jamás ponen todos los huevos en una misma canasta. Y eso lo vamos a ver después de la primera campaña de Hidalgo, cuando veamos que sí hay un movimiento de esta élite adinerada criolla, pero no son suicidas, no se avientan a la hoguera. Hay más inteligencia en esto, hay estrategia, finalmente, que fue lo que no hubo en esos meses de vértigo que empezaron en Dolores y acabaron en la catita. Claro, claro. Y, a ver, en esas conspiraciones, querida Berta, ¿qué significa para esos personajes estar en una conspiración? ¿Cómo es que se va tejiendo, para empezar esta red de conspiraciones? ¿Qué implica para ellos ser parte de ellas? ¿Y cómo les va a muchos? Porque de pronto es muy chistoso ver las primeras conspiraciones. Por ejemplo, uno piensa en la de Michelena y, bueno, es un poco de risa local lo que les pasa cuando se descubre. Les dan un manazo. Y los mandan para su casa y se acabó, ya. Vete a tu cuarto, niño. Hoy no meriendas. Tan, tan. Y dicen, a ver, espérame. ¿Qué pasó aquí, no? Claro. Pero, y sin embargo, hay otras, como la de Querétaro, por ejemplo, en la que los implicados, sí, terminan arriesgando más, ¿no? Entonces, ¿qué implica para ellos dar este salto? ¿Qué posibilidades les ofrece, digamos? Bueno, lo que pasa es que en el momento en que verdaderamente ya tienes conexiones militares, no uno, o no dos, o no un capitán, o no un coronel, sino gente que a lo mejor no tiene el mismo rango militar, pero que sí tiene contacto con la tropa, que sí tiene liderazgo con sus hombres, y les empieza a hablar de independencia, y les empieza a hablar del mal gobierno, y la tropa dice, ah, mira, pues el capitán tiene razón, sí, hay que seguirlo, no, sí, claro. Es decir, es otra manera de acercarse. ¿Por qué fracasan estas pequeñas conspiraciones, que finalmente sí son pequeñas, algunas que pudieron haber tenido mucho impacto, como la de 1808, pero la michelena tienes toda la razón, no pasa nada, porque realmente son muy poquitos, y no, y aunque hay un entramado de conocimiento, de información, de intentar apostarle a a resolverlo todo de la mejor manera posible, cuidando los intereses de todos, que nadie salga demasiado lastimado, en fin, porque lo de 8, sí, sí genera impacto. Finalmente, lo que pasa es que no tienen el entramado que sí llegó a tener Querétaro. Ahora, a veces a los historiadores se nos, se nos olvida mucho que la construcción de los liderazgos personales en estas circunstancias pueden ser tremendamente atractivos. La conspiración de michelena no tenía un personaje que tuviera el carisma que tuvo Miguel Hidalgo, y que tuviera la mentalidad para actuar como la tuvieron Hidalgo y Allende en su momento. Los conspiradores de 1809 no salen a la calle y dicen, a ver, le voy a pagar un peso diario al que se venga conmigo y si trae caballo y si viene a pie le pago un poquito menos, pero yo le pago y no va a pagar tribu. No, 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 todavía están aquí discutiendo que si las ideas que si el futuro no hay un vínculo tan directo con la idea de jalarse al pueblo como sea. Digo, si nos quedamos en el terreno de las ideas, pues el sueño, la expectativa, lo ideal es que el pueblo emocionado, enardecido por estos liderazgos que plantean la, la, que la soberanía reside en ellos, pues, empiecen a arder en entusiasmo y se unan a la rebelión. Pues sí, pero, pero la realidad es real y el pueblo no necesariamente piensa así. El pueblo es una entidad discutida, estudiada, analizada por, por pensadores de muy diferentes perfiles y en todas las épocas y sabemos que es una entidad a veces profundamente emocional, a veces profundamente pragmática, a veces capaz de, de, de enardecerse por las nuevas ideas, pero a veces también capaz de, de decir, bueno, este, pues yo me voy con este porque con este yo no pago tributo, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hay que pensar es que la conspiración de, de diez que finalmente detona en la primera campaña insurgente está hecha con más visión pragmática. Hay que hacer cosas, hay que convencer a la tropa, hay que jalar a estos, a aquellos, tal, y hay que ofrecer, total, prometerme en pobreza. Claro, y además es esta conspiración de Querétaro que en efecto detona la guerra de independencia es ciertamente un punto de quiebre pero no acaba con las conspiraciones. Ah, pues claro que no. Y, y, más bien pareciera que al contrario, sigue alimentando a un grupo de gente que se reúne digamos de manera secreta para apoyar el movimiento. Y es, digamos, en ese contexto que surge este grupo que es el de los Guadalupes. Yo quisiera que nos platicaras un poco, querida Berta, ¿cómo es que surgen los Guadalupes? ¿De dónde son? ¿Quiénes los integran? ¿Qué hacían? Bueno, quizá hay que regresarnos un poquitín en el tiempo para entender por qué estas conspiraciones continúan. la primera campaña insurgente dejo una enseñanza importante, no es nada más el suceso iniciático, sino que también sus errores sirven de elección. Digo, ahora, tantos años después que hablamos de lo que pasó en 1810, bueno, es bien sencillo decir se equivocaron, no había estrategia, las fuerzas no estaban ordenadas, no había estructura militar, no le hacían caso a Allende, se fueron más sobre las cosas que Hidalgo parecía eran ocurrencias, en fin. Podemos decir muchas cosas, pero todo esto, todos los aciertos, todos los fracasos de esos primeros insurgentes se vuelven lecciones para el resto de la población del reino que sí quiere y se inclina por la independencia. Y entonces a lo mejor hay que pensar un poquito en esta conspiración de abril de 1811 donde la cabeza visible es una mujer, Mariana Rodríguez del Toro de la Sarín y entonces decir, a ver, ¿por qué no llegó a más esta conspiración que estaba perfectamente armada según decían para acogotar al virrey, cambiar su vida por la Hidalgo o de plano ahorcarlo, punto, y se acabó y somos independientes porque hubo una rendija, hubo una violación. Otra vez aprendamos de los errores. Se quedan presos en aquella, en aquella, en aquel golpe, aquella conspiración, algo así como 70 personas. Pero el hilo se rompe por lo más delgado. Cuando sobreseyeron la causa de abril de 1811, ya tenían las autoridades y reinales la lista de todos los involucrados. Y ahí están nobles, ahí están funcionarios, ahí están órdenes religiosas, es decir, algunos de los grandes grupos de la población criolla del reino, con poder, con contactos del otro lado del mar y con dinero. Otra vez, uno no sabe para quién trabaja. Si las autoridades virreinales hubieran dicho, a ver, vamos con todos y se va a la cárcel el que sea, no me importa que sea primo de Fernando C, no, no, híjole, es que el marqués, ay, ¿en serio? No me digas, y también los franciscanos, no, 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 no me hagas esto, a ver, ya, mira, vamos a sobreseer la causa, se quedan estos 71 en la cárcel y lo demás, guárdenlo, por favor, y ya, desocupémonos de este asunto, eso es más o menos lo que pasa en 1811, ¿qué quiere decir? Que no acabaste con el germen de la conspiración, y que había gente a lo mejor con más poder que esos 70 que se fueron a la cárcel y se quedaron ahí 10 años afuera, dispuestos a seguir aportando o a seguir conspirando o a seguir interesándose por la causa de la independencia, por eso surgen estas sociedades secretas independentistas, porque aprendieron de los errores, de todas las equivocaciones cometidas desde septiembre, desde agosto de 1810 hasta abril de 1811, todo eso es una enseñanza que se capitaliza, y entonces dicen, vamos a seguir, pero a nosotros no nos van a agarrar como a los demás, y entonces ¿para dónde se mueven? Al terreno de lo clandestino, al terreno de la secrecía, por eso funcionan, y funcionan relativamente bien durante un buen rato. Claro, porque, a ver, vamos un poco por partes, ¿por qué los Guadalupe? Bueno, lo que sabemos es que del mismo modo que las huestes insurgentes de Hidalgo asumieron como patrona y protectora a la Virgen de Guadalupe, el culto guadalupano es un elemento de identidad, no sólo de los más, criollos más ricos, sino de los de mediano pasar, de los intelectuales, en este mundo no hay ateos, no hay protestantes aquí en la Nueva España, todo mundo es católico, y la Virgen de Guadalupe es la patrona de estas tierras, es la protectora de estas tierras, y el argumento es, bueno, si la Virgen de Guadalupe fue la enseña de los primeros insurgentes, ¿por qué no acogernos a su protección, y la convertimos en nuestro signo? Y entonces, yo creo que es como muy sintomático que elijan este nombre, los Guadalupes, para moverse en el terreno del secreto. ¿Por qué? Porque los identifican, porque eso quiere decir que en este mundo donde, hay que acordarse que en esos primeros tiempos de la independencia, hay hasta un enfrentamiento por las patronas de ambas partes, ¿no? Si los insurgentes traen pegada su estampita en el sombrero de la Virgen de Guadalupe, del otro lado se encomiendan a la Virgen de los Remedios, que hasta tiene bastón de capitana, ¿no? Entonces, digo, es una batalla ideológica que daría por sí misma para un sensacional programa, pero lo que hay que ver aquí es ese peso de identidad. Del lado de la insurgencia lo tomaron, lo volvieron suyo, lo convirtieron en uno de los elementos importantes en su estrategia militar. Y va a ser un punto de conexión simbólica, si quieres, con los que están en las ciudades pensando en la independencia y viendo de qué otra manera que no sea la militar pueden involucrarse. Bueno, les recordamos que el tema de esta ocasión es los Guadalupes y para hablar de esto contamos con la presencia de la maestra Berta Hernández. Bueno, Berta, yo no sé cómo lo veas tú, pero a mí me da un poco la impresión de que sociedades como los Guadalupes responden a una etapa de la guerra de la independencia que necesita ser mucho más organizada y entonces en ese sentido se requiere labor de personajes que estén por un lado ocultos pero por el otro que estén haciendo una gran labor de recopilación de información de vamos son trabajos de inteligencia diríamos hoy entonces yo quisiera que tú nos platicaras un poco esta organización de los Guadalupes a qué se dedican fundamentalmente cuáles son sus campos de acción qué es lo que hacen para apoyar el movimiento bueno toda esta gente donde si hay muchos señores y una que otra mujer se dedican a escuchar a ver a conversar con gente a la que conocen y que no saben esta otra parte de su vida y eso es muy muy interesante ¿por qué? porque ¿cuál es el entorno? tenemos una población criolla que sí está interesada en la independencia pero que no necesariamente está convencida de que a ellos les toca también irse del otro lado a reunirse con las tropas insurgentes han aprendido viendo de lejos desarrollan una estrategia y dicen a ver está muy bien que haya tropas insurgentes intentando apoderarse de ciertas regiones del reino pero la mera fuerza militar si no tiene planeación si no tiene información de valor estratégico pues está muy bien está encaminada a tener la misma suerte que tuvo el ejército de Hidalgo pero a nosotros nos interesa la independencia ¿qué podemos aportar? ¿será que no solo basta con mandarles de repente un dinerito para alimentos para comprar armas no sé y será que a lo mejor yo puedo enviar a mi gente al colegio de minas a escuchar a los maestros que a lo mejor saben algo o yo que soy un noble de la nueva España yo tengo contacto y amistad y trato frecuente con muchos funcionarios españoles de la estructura de la autoridad pirreinal y algo siempre se le sale entonces me dedico a escuchar y lo que escucho puede servirle a aquellos que están en el campo de batalla más o menos esa es la estructura que a muchos niveles funciona ¿qué hacen los guadalupes? hacer acopio de toda esta información si saben que desembarcaron que tal vez desembarcó algún militar importante que viene de España a reforzar el combate a los rebeldes ah bueno a ver ojo avisemos que puede haber un cambio de mandos tal como esta gente que está especialmente en la Ciudad de México también es gente que de ideas también asume que hay cosas importantes que hacer que dar como batalla en otros ámbitos que no son necesariamente el militar Hidalgo se acordó en Guadalajara de que tenía que ser un periódico dijo si sería bueno un periódico si sería muy bueno el chiste es que el despertador americano no tuvo más que siete números y el último se les quedó ahí ya cuando estaban en pleno desastre militar de Puente de Calderón entonces acá dicen bueno ¿y por qué no les mandamos una imprenta? pero si les mandamos una imprenta hay que comprarles papel oye pero ¿y los tipos? bueno órale vamos a armar todo el equipo de imprenta y se los vamos a hacer llegar ¿por qué? porque las ideas de la insurgencia tienen que circular entonces ¿qué es esto? es como una como una estación de apoyo estratégico todo lo que no sea estrictamente militar puede ser provisto desde aquí y estoy hablando de dinero de insumos de información quizá la parte de la información es lo más importante pero para poder conseguirla hay que trabajar ahora sí que encubiertos digo si saben perfectamente que no sé el conde de Santiago Calimaya simpatiza profundamente con la insurgencia bueno pues ya parece que va a tener espacio donde puede enterarse de algo importante pues hay que trabajar encubiertos a veces no es el señor conde a veces no es la señora marquesa no son sus segundos sus operadores criollos como ellos gente con cierto nivel de educación que también está a las órdenes del señor y seguramente también simpatizan con los movimientos entonces es una red que con mucha discreción disfrazada a veces de acciones caritativas o a veces de acciones sociales en el sentido más superficial de la palabra se van haciendo de pequeños datos de pequeñas cosas que al sumar generan un paquete de información buena y es una información que sirve en el campo de batalla y que le sirve a ellos porque entonces saben lo que hay que gestionar lo que hay que conseguir lo que hay que mandarles es una organización bastante interesante esta de los guadalupes ahora eso es muy interesante porque eso habla además de información privilegiada que no cualquiera claro tú dices que están en la ciudad de México fundamentalmente pero no cualquiera de la ciudad de México puede tener acceso a esa información es decir hay que pensar que es gente que está en algún puesto dentro de la administración biregional gente que tiene poder poder social poder económico poder político y que usa ese poder para conseguir lo que quiere para apoyar la causa insurgente claro y fíjate hay casos bien interesantes de personajes que si tienen cierto ese poder económico yo pienso por ejemplo en el caso del conde de la Valenciana que es dueño de la mina valenciana nada más en Guanajuato ahora es que fíjate cómo se va tejiendo el entramado bueno qué es lo que pasa cuando las huestes de Hidalgo llegan a Guanajuato o sea yo no sé si tú ves ahí alguna relación entre este impulso que lleva a los mineros de Guanajuato a unirse a la insurgencia y hechos como que el conde de la Valenciana pertenezca a estas sociedades secretas es que es bien interesante porque te habla de un entramado que tiene muchos niveles y te habla cuando empiezas a ver los papeles de 1810 que desde ese momento ya podías tú señalar algunas grandes fortunas involucradas en el movimiento que pasa en Guanajuato que todo además es una cosa bien interesante y aquí hay que dejar suelto el famoso Buscapés cualquiera que haya ido de visita a la mina de la Valenciana y tenga el privilegio porque es un privilegio de hablar con los mineros en retiro que son los que te sirven de guías te llevan allá abajo y te enseñan cuál era el camino que recorrían los indios mineros cargando montones de rocas que se subían para llevarlas al beneficio del metal y entonces dices bueno toda esta gente probablemente se sentía tentada de sumarse al llamado de Hidalgo porque oye pues eso de un dinerito diario por seguirlo pues no está mal y librarse del tributo no está mal pero qué pasa con los jefes de estos indios mineros don Mariano Jiménez ingeniero de minas ahí mismo junto con sus indios llega y se une al ejército y uno dice así nomás a ver planteémonos la duda ahora estamos hablando de la mina de la valenciana demos un brinquito hacia adelante abril de 1811 quienes son los conjurados criollos el esposo de Mariana Rodríguez es un socio de la valenciana ay mira qué casualidad estamos hablando de criollos con dinero de criollos con capacidad económica y que mira qué peculiar uno aparece aquí resulta que en septiembre de 10 los indios que trabajan esta mina se van se unen a la tropa de Hidalgo y algunos de sus ingenieros también con permiso o sin permiso y luego te esperas unos meses y resulta que siguen involucrados en un complot gente vinculada al poder económico que da la mina de la valenciana ay qué casualidad verdad no no es una casualidad es que finalmente el poder económico en manos de la población criolla se está poniendo al servicio de la insurgencia pero además fíjate cómo termina por convertirse los guadalupes en una agrupación muy completa porque tienes gente que posee mucho dinero que posee bienes que puede apoyar de manera económica y tienes este otro lado de la gente que a lo mejor no tiene tanto poder económico pero que sí tiene acceso a información privilegiada y eso para los insurgentes vale oro ¿cómo es que los guadalupes les hacen llegar toda esta información a los insurgentes? hay que pensar además que el gobierno virreinal tiene conocimiento de la existencia de este grupo y que hay allí vigilancia pues sí ¿cómo es que llega esta información? pues es que no puedes finalmente tejer una red tan grande sin que tengas niveles desde lo más alto hasta lo más bajo esa criadita que sale de la casa del conde del marqués o del señor que trabaja en el ayuntamiento y que lleva una canastita muy mona a lo mejor no lleva panecitos para las mojitas toda esta gente pone todo lo que son su estructura familiar su capacidad económica y su poder político así sea el que recibe los papeles y que se da un tiempo para echarle una miradita hasta el señor que da la firma en el ayuntamiento y esa red tan 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 llena de detalles con tantos eslaboncitos es lo que garantiza la efectividad de los guadaluques ¿por qué no funcionó en ocho? porque la élite criolla ilustrada que promovió la intentona autonomista pensaba que bastaba con el florecimiento de las ideas y declarar que la soberanía residía en el pueblo para que todo el mundo dijera cielos tiene razón le faltó aterrizar le faltó bajar le faltó permear los guadalupes saben que moviéndose en su terreno conocido pueden conseguir muchas cosas y pueden manejar muchas cosas el cochero de casa que es el que lleva a las señoritas al teatro a lo mejor no las está llevando al teatro a lo mejor las está llevando a conseguir la madera para que algún artesano bueno que se consigan talle los famosos tipos de una imprenta que se mandó por allá con José María Morelos tú ahorita me dices lo de la imprenta es que es bien interesante como la sacan de la ciudad híjole tiene que ser una labor bastante compleja además es bien interesante porque sí claro le mandan la imprenta y luego quien lo imprime hay una cartita ahí bien interesante de los guadalupes que le escriben a Morelos diciéndole bueno le mandamos además un impresor con sueldo yo quiero que tengan un periódico tengo que darles las condiciones para que tengan un periódico y allá bueno sí ahí está don Carlos María de Bustamante pero realmente no 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 mira no vamos a hacer experimentos un maestro impresor bueno confiable desde aquí le pagamos usted no se preocupe su familia aquí está bien nosotros la cuidamos usted vaya allá se queda con los señores y hace lo que le encarguen eso es el poder estratégico del dinero es decir para para usar el dinero en un movimiento político necesitas tener claro para que lo quieres no es soltar lana y lana no 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 es administrar asegurar lealtades porque además si a este impresor tú le dices usted no se preocupe aquí cuidamos de su familia le vamos a pagar y si en una de esas ya lo convencieron de que la independencia es el mejor camino para este reino pero el tipo se va encantado de la vida vamos a platicar un poquito acerca de este asunto de las comunicaciones las comunicaciones entre los guadalupes y los líderes insurgentes sabemos que hay una correspondencia que es muy extensa entre unos y otros que nos puedes contar acerca de estas cartas como son que le escribían que le escribían por ejemplo los guadalupes a morelos ¿qué información le facilitaban? bueno generalmente es información que tiene que ver vamos a hablar en lenguaje del siglo XXI con la toma de decisiones quién se mueve cómo se mueve quiénes son en dónde están cuántos hombres tienen finalmente y esa es una de las grandes cosas de la personalidad de don José María Morelos es que es un hombre al que la vida le permite tener una cierta instrucción pero puesto como dicen los militares en el teatro de los acontecimientos se revela una tremenda capacidad de visión estratégica y si eres militar y estás en el campo de batalla tú necesitas datos muy precisos ¿quiénes se mueven? ¿cuántos son? ¿a dónde se van? ¿quién los manda? no es lo mismo que los comande fulanito a que los mande Félix María Calleja ¿en dónde están? ¿cómo? ¿cuál? es decir ese es el tipo de información que ellos saben que le funciona a Morelos pero además hay algo que a mí me parece muy muy interesante la manera en que los Guadalupes construyen el vínculo de coincidencia con Morelos porque esas cartas no sólo mandan datos esas cartas dicen palabras más palabras menos creemos en usted creemos en la independencia creemos que esto es lo mejor que le puede pasar a este reino y por eso por eso lo estamos apoyando y por eso le mandamos este por eso le mandamos otro es un diálogo en ese sentido muy interesante donde una una élite que está acostumbrada de toda la vida a tener dinero a tomar decisiones a decir a mí no me cuesta nada pagar un imprento se la mandamos se la mandamos al cura Morelos está tendiendo este vínculo de identificación con un señor que en principio era un sencillo cura de pueblo que tuvo muchas dificultades para llegar a tener lo que tenía y que con un claro caso de ausencia de vocación sacerdotal había intentado hacerse de sus cositas tenía su negocio de arguería tenía ideas muy claras de lo que implicaba ser un cura de pueblo era un hombre profundamente devoto pero desde luego yo creo que en su vida Morelos se había imaginado tener correspondencia detrás de la cual estaba firmando gente que en otras circunstancias él quizá nunca hubiera conocido pero ¿qué es lo que los une? ¿qué es lo que que los los lleva a tener un vínculo que cambia la historia en este país eso eso precisamente la creencia en una misma causa política la voluntad de cambio la decisión como parte de una población criolla de que es momento de tomar en las manos el destino de su tierra de su hogar de su de este concepto tan a veces tan riesgoso que es patria pero es además otra vez la capacidad de organización yo creo que en gran medida ven eso en Morelos y por ello claro le escriben a Rayón le escriben a otros líderes insurgentes le escriben a Matamoros pero es en Morelos en los guadalupes están viendo una posibilidad real y bien organizada de lograr la independencia es que están viendo liderazgos un liderazgo mucho más sereno mucho más reflexivo de lo que pudieron ver con Hidalgo hay que contrastar un poco cómo funcionan estas conspiraciones la conspiración de abril de once parece ser como el experimento fallido de lo que después van a ser los guadalupes ¿por qué? porque esta conspiración es reactiva reacciona al hecho de que Hidalgo ha caído prisionero y una de las cosas que intentan en el camino a ver si se puede es salvarlo de la muerte no van a poder hacer nada pero pero el tema es reacción para hablar con los términos del siglo XXI los guadalupes son proactivos los guadalupes dicen bueno esto se frustró olvidémonos de los señores allá en la catita y en Chihuahua olvidémonos con la pena de nuestros amigos que están encarcelados y ahora ¿qué hacemos? bueno pues hay que ver por dónde bueno veamos quiénes siguen en el campo de batalla bueno pues está este señor el cura Morelos ¿qué sabemos de Morelos? bueno Morelos es así 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 Hidalgo le encomendó esto de esta manera tal ok ¿quién lo sigue? bueno están estos hombres estos son del sur está este otro el cura de Jantetelco que también se unió a las tropas de aquí se están yendo algunos algunos jóvenes con talento pensemos este muchachito este jovencito Quintana Roo que era el ayudante de Don Poposo Fernández de Salvador o sea Morelos tiene algo ok ¿quién es Morelos? ¿qué tiene de atractivo? y entonces otra vez esta gente tiene mentalidad de mentalidad práctica de hombre de negocios se fijan dónde invierten cómo y qué no es nada más que coincidamos hay que ver qué es lo que necesita cómo lo necesita y si lo que nosotros podemos darle verdaderamente lo puede traducir en el crecimiento de la causa insurgente y además fíjate es tal la confianza que tienen que cuando lo escriben sirven un poco como de Pepe Grillo yo no sé cómo veas tú el asunto lo aconsejan claro este personaje es hombre de fiar aguas don José María no se fíe de fulanito le dan asesoramiento político legal constitucional cuando van a elaborar la constitución ¿no? es todo un entramado de temas los que los que le van escribiendo claro porque finalmente este diálogo también sirve para que una cosa es los sentimientos más profundos del movimiento insurgente nacido en el Bajío y otra cosa es lo que se piensa en la Ciudad de México en los círculos más altos del poder pero uno y otro no tienen por qué estar reñidos forman parte de un mismo anhelo forman parte de un conjunto de aspiraciones que llevan al mismo lugar entonces obviamente Morelos que si tienen las luces para pensar que la independencia tiene que aterrizar en la configuración de un estado obviamente los que están del lado de los Guadalupes dicen claro pues también hay que decirle lo que hemos pensado lo que hemos aprendido las lecciones las buenas y las malas de las discusiones de 1808 todo eso todo eso padre Morelos aquí se lo contamos y esperamos que esto también se refleje en lo que está haciendo vamos a regresar un poquito al asunto de las cartas de las comunicaciones eso es bien divertido porque es bien interesante hay además un sistema descifrado de estas cartas como son bueno hay que decir que hay híjole un día tendríamos que hacer un libro de eso de las comunicaciones descifradas en la historia de México porque porque hay que decirlo hay en el Simvestab hay un área en las zonas de matemáticos que se han metido a ver en los archivos de este país las cartas cifradas de personajes de la historia y sabemos que en el porfiriato hay cartas cifradas sabemos que en alguna parte de la reforma hay cartas cifradas y y lo que en lo que dicen los amigos matemáticos del Simvestab es que en el caso de la independencia no hay cartas cifradas no si nos referimos a los papeles de Ignacio Allende y Miguel Hidalgo ellos no usaron lenguaje cifrado pero los Guadalupe sí los Guadalupe sí tienen cartas cifradas porque volvemos a lo mismo uno no es carmiente en cabeza ajena verdad o sea ya se dieron cuenta de todos los errores estratégicos cometidos en la primera etapa es urgente cómo vamos a mantener la secrecía no es nada más comprando y pagando unas monedas al limosnero que está todos los días sentado en una columna del patio central del palacio virreinal a ver que oye no no es nada más eso no es nada más este gran entramado del que ya hablamos donde hay gente de todos los niveles aportando yendo llevando trayendo no no también tiene que ver en cómo transmitimos esto y sabemos que la autoridad virreinal sabe que existimos bueno sí cómo le hacemos bueno pues vamos a empezar vamos a escribir cartas donde no sea tan evidente estas cartas y frases aparecen cuando el círculo parece estrecharse cuando tal vez un indicio alguna cosita diga bueno a lo mejor esta mujer que va todos los días a Santa Catarina y que deja una canasta y se lleva quién sabe se ve sospecha a ver hay que ver a ver señorita hay una cartita de mi señorita para su novio la puedo ver sí como no véala y lo que ve es una carta de amor ok a ver ya ahí tiene su carta váyase ya adiós pero la carta dice más de lo que dice claro claro y bueno ahorita nosotros hablábamos de la coincidencia que hay entre Morelos perdón y los Guadalupes pero claro el movimiento de Morelos acaba en 1815 porque lo capturan y lo fusilan ¿qué pasa con los Guadalupes? hay un declive también de sus actividades ¿qué pasa con ellos después? bueno lo que pasa es que como todos como ocurre siempre en los movimientos políticos con una vertiente militar hay un agotamiento de ciertos recursos llega un momento en que ya no va a funcionar hay quien piensa que el declive de la efectividad del vínculo con los Guadalupes empieza en el momento en que atrapan en el desastre depurarán al padre Matamoros ¿por qué? porque los Guadalupes como tú lo has dicho muy bien Pabel no solo le escribían a Morelos le escribían a otros personajes de la insurgencia entre ellos al padre Matamoros entonces entre todo lo que le quitan aparecen cartas de los Guadalupes y ellos tienen claro que puede haber una acción represiva que los pueden encarcelar o que los pueden perseguir si logran dar con las pistas que lleven a identificarlos y entonces el instrumento se empieza a difuminar a apagar del mismo modo vamos a hacer esta permítaseme esta licencia literaria del mismo modo que la estrella militar de Morelos se va apagando y empieza a ser Morelos presa de las diferencias en el seno del congreso de Anahuac y de las broncas políticas y que si se lleva bien o no se lleva bien con rayón etcétera y al mismo tiempo sus triunfos militares empiezan a ser menos quizá quizá en ese momento hay que cortar el hilo y las comunicaciones con los guadrupes van siendo cada vez menores cada vez más espaciadas no yo creo que no es un problema de lealtades sino es un problema de continuidad es decir por dónde vamos a seguir dando apoyo a la causa insurgente por dónde vamos a seguir o a lo mejor ha llegado el momento de aguardar de guardar silencio de esperar yo creo que la gente que estaba involucrada en esta en este grupo en los guadalupes tenían como un sentido práctico de las cosas muy muy acusado y eso les había permitido sobrevivir en el momento en que ya no hay condiciones para bajan y si iban a ser objeto de vigilancia si hay procesos si hay en algunos casos sanciones pero otra vez pasa lo mismo de once no se toca al sector más encumbrado sino una vez más el hilo se rompe por lo más delgado y además hay que pensar en que la muerte de Morelos genera ahí sí una situación de desmoralización de la insurgencia hay agotamiento hay cansancio y mucha gente se acoge al indulto claro que hay gente que piensa que que el indulto fue nada más ya ya les dan su regaña de los manos a su casa y no uno nunca sabe cómo se va enterando de las cosas quizá uno de los personajes interesantes en ese sentido es desde luego doña Leona Vicario y su marido don Andrés Quintana Roo que finalmente desgastados cansados con el asunto de andar cargando hijos se acogen al indulto bueno en 2010 cuando el INA resuelve hacer el estudio antropológico forense de los restos de los insurgentes que se encontraban en la columna y se encuentran en la columna de la independencia se dan cuenta de que en el caso de doña Leona y de don Andrés hay un desgaste particular en sus restos un desgaste que tiene que ver como si hubieran cargado durante mucho tiempo cosas muy pesadas es decir este indulto no fue nada más para que se fueran tranquilos a su casa sino que hubo presión hubo vigilancia seguramente hubo penas corporales y de eso nos hablaban los restos de los insurgentes pero esa es la parte que ahora podemos saber que ahora tantos años después podemos conocer en aquel momento es un drama tremendo es ver como el movimiento empieza a perder consistencia que la élite política está muy ocupada enfrentándose o discutiendo para dónde moverse para dónde sobrevivir políticamente ideológicamente y la parte militar pues empieza a intentar sobrevivir y se disgregan los liderazgos que quedan que son el de Guadalupe Victoria que es el de Vicente Guerrero optan por la guerrilla por el movimiento de guerrilla uno metido en la selva de la cruzada el otro subido en la sierra de Guerrero y ahí se quedan aguantando hasta que haya condiciones un poquito más propicias pero qué es lo que significa esto que el instrumento que se llamaba Guadalupe en ese momento ya no es tan eficaz ya no funciona tanto porque porque aparte ya no hay este gran liderazgo de este lado ¿a qué le van a invertir? ¿tiene sentido fomentar estos dos frentes? el de Victoria y el de Guerrero y todo esto que anda aquí como relativamente disperso si yo apoyo a al grupo político que está trabajando sobre en términos del Congreso de Anáhuac y todo esto ¿puedo lograr vincularlo con estos que están aquí? a lo mejor no es decir falta un aglutinante un liderazgo aglutinante como fue el de Morelos y entonces quizá el el agotamiento de la efectividad de los Guadalupes tampoco en ese sentido es tan grave porque ya no hay ya no hay nada que empujar el movimiento está disperso y quizá ellos desde aquí desde esa secrecía no pueden volver a configurar un liderazgo que permita verdaderamente darle continuidad al movimiento por eso nos vamos a tardar un lustro más en concretar la independencia claro y hay personajes finalmente que están ligados a los Guadalupes que una vez lograda la independencia van a seguir teniendo una participación activa en la política de México pero además sí claro por un lado es el declive de los Guadalupes pero finalmente yo creo que queda una especie de enseñanza el de la sociedad secreta como instrumento de acción política porque la sigue habiendo durante el siglo XIX ya en el México independiente claro claro y lo vamos a ver reflejado en las las logias mazónicas que funcionaban como sociedades secretas que no eran tan secretas pero ahí estaban y son los actores políticos del México recién independizado no hay partidos políticos pero sí hay sociedades secretas de alguna manera la idea de la agrupación política y la sociedad secreta están mezcladas la sociedad secreta sirve para hacer actividad política claro andando los años bueno ya se empezará a hablar de partidos se separará una cosa de las otras pero el hecho de que sean diferentes entidades no quiere decir que estén totalmente separadas y bueno ya se nos va terminando el tiempo pero querida Berta antes de que nos vayamos para aquellos que nos están escuchando si quieren conocer más acerca de los Guadalupes que pueden leer bueno yo creo que hay algunos libros que son muy interesantes muy entretenidos y yo diría que clásicos muy recomendable es el libro de don Ernesto de la Torre Villar los Guadalupes y la Independencia donde van a ver la correspondencia entre los Guadalupes y Morelos es quizá una de las cosas más disfrutables que tiene este libro ver el tono la manera en que dialogan en que se encuentran en que van construyendo esta alianza porque ambas partes están apostando y ahí lo puedes ver en las cartas y eso es muy interesante la doctora Virginia Guedea de la UNAM tiene un trabajo bastante interesante donde hay muchos detalles acerca de quiénes eran los Guadalupes qué rango tenían qué dinero tenían qué posición política tenían es un libro que también hasta donde entiendo se consigue muy fácil y se llama En busca de un gobierno alterno los Guadalupes de México y el que quiera irse un poco más allá hay otra cosa que se llama Prontuario de los Guadalupes que es una digamos la el trabajo preliminar de la doctora Guedea en busca de un gobierno alterno donde lo que hace es analizar la documentación existente acerca de las vigilancias los procesos y en todo caso la identificación de personajes que tenían que ver con los Guadalupes yo creo que esos dos libros son muy accesibles para todos los amigos de Radio INA les van a interesar les van a gustar se pueden se pueden conseguir y se van a asomar a un episodio de la vida de este país y a un episodio del proceso de independencia que es muy interesante de entender nos habla mucho de de cómo éramos de cómo esta causa insurgente pudo aprender de sus equivocaciones y por eso pudo tener continuidad interesante querida Berta mil mil gracias por habernos acompañado y bueno así a nombre de Radio INA yo Pabel Luna doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de la maestra Berta Hernández gracias a nuestros escuchas por su atención les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radioina.gob.mx en la realización la dirección de medios de comunicación a través de la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes producción Evanivaldo Morales controles técnicos y edición Rubén Martínez apoyo Marta Hernández Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas hasta la próxima las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia Gobierno de México www.radioina.gob.mx www.radioina.gob.mx